Pues realmente ha sido un honor y es un privilegio porque soy hija de la FAF, porque yo aquí estudié la maestría en evaluación, soy de la tercera generación. Bueno, derivado del ejercicio de la profesión como evaluador, porque soy corredor público y dentro de esas funciones está la de ser perito evaluador. En ese sentido nos hemos percatado en la vida profesional que en muchas ocasiones se requiere realizar avalúos de bienes y que cuando se trata de personas que no están inmersas en el marco jurídico, a veces se desconocen las leyes que se deben de utilizar cuando se realizan los avalúos. Y en ese sentido el trabajo que hicimos y que Editorial Trillas me hizo favor de publicar es justamente todas las leyes, los ordenamientos jurídicos, los procedimientos que se tienen que utilizar cuando se llevan a cabo avalúos tanto de bienes muebles como de inmuebles. También quiénes son las autoridades, qué regulan, quiénes son los organismos y algunos tips. Y desde luego esta es una primera parte porque estamos en proceso de terminar una segunda parte que es otro tipo de evaluación, pero ya relacionado con bienes intangibles. Pues realmente ha sido un honor y es un privilegio porque soy hija de la FAF, porque yo aquí estudié la maestría en evaluación, soy de la tercera generación y estoy muy honrada de que me hayan invitado a la presentación de este libro en esta Mi Alma Mater. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!